No, me está comparando al Junior con el Tolima. No estoy comparando porque somos... Y Junior es Junior, Tolima es Tolima. Pero si estamos diciendo que si fracasó, ¿por qué tenemos que mirarlo como con otro? Fracasó rotundo. Por eso, entonces, ¿no se puede criticar? Claro que se puede criticar. Entendí. Yo lo estoy criticando. Pero lo que me refiero es que, hombre, está haciendo el camino... Dijo minomizar. Porque es que concuerdo con Eduardo Luis en esa parte. Pero que es un nodo grande. Para mí sí, está haciendo todo para meterse ahí entre los grandes del fútbol colombiano. Para mí sí. Plan de Junior. Claro, grande millonario, grande Santa Fe, grande América. Grande hasta el Medellín, pero... Sí, el Medellín no es un grande. ¿O no lo es? Deportes tolimano. Deportes tolimano. Ahora, aquí hay que ver en cuanto a la representación internacional de Colombia, porque ya se quedó sin dos equipos en Copa Libertadores, que era mejor para Colombia. Que el líder del campeonato se mantuviera en competencia o que un equipo grande como el Medellín se mantuviera en competencia. Porque ese es el tema. Yo no sé cómo le hubiesen... Si le hubiesen perdonado a Arias quedar eliminado. Eso le digo. Ahí hubiese sido del tema. Porque Arias acumularía en tres meses dos fracasos. Perder la liga con Junior y quedar eliminado en Copa Sudamericana fase previa con Deportes tolima. Seguramente Arias, venga mi hijo. Chao. Yo creo que por resultados lo terminarían sacando. Aunque en la liga ya está un punto de Junior. Sí, pero igual... Porque la liga te permite eso, ¿no? Dos partidos ganados seguidos, seis puntos y sube. Acá el que está de primero ahorita puede terminar de octavo. Ahora, yo creo que hubiese sido mejor para el fútbol colombiano que Deportes tolima hubiese avanzado. ¿Por? Porque estamos hablando de que es el líder del campeonato. Es el que más regularidad tiene. Y en una fase de grupos es el que te puede... Estás dolido como los cachacales. Como la jauría, que mejor dicho. Que qué lástima, que mejor dicho. No he podido entender. Es que son tibios a veces. Hay algo que hay que terminar y es la tibieza. Porque yo no veo que nadie es tibio con Junior. No, pero... Nadie es tibio con Junior. O sea, en Colombia nadie es tibio con Junior. En Colombia es... Fracaso, se tiene que ir Arturo Reyes. Machete para ti. No, no, no. Aquí las cosas hay que decirlas sin tibieza. El Tolima en esos momentos arruga y se rebala. Pero es que la gente aquí es muy tibia para estar criticando. Entonces, qué lástima que el líder del fútbol colombiano no esté en el problema de ellos. Fracasaron. Fracasaron. ¿Usted cree que hay alguien que dice que qué lástima que el Junior acá haya acabado eliminado? No dice eso nadie. Pero ya es el tema de los otros. Pero es que ya es el tema de los otros. A mí sí me parece una lástima porque el Medellín, listo, avanzó por penales. Pero Medellín es un equipo sólido para pensar que puede ser una buena fase de grupo. Está haciendo la balanza de lo que está pasando en el torneo. Y lo entiendo. Medellín viene de ser su campeón. Tolima está pasando por un buen momento de momento en el fútbol colombiano. Entonces, bueno. A mí quiero tratar de entender. Sí, 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 sí. O sea, hoy lo hacemos en análisis por el fútbol colombiano. Yo por lo menos lo miro de esa manera. En su momento cuando compita Junior, obviamente nos enfocaremos en Junior directamente. Pero hoy, pensando en mejorar los rendimientos en torneos con Mebol del fútbol colombiano, para la Liga era mejor que avanzar a Deportes Tolima. Hay un silencio ahí, normal y tal. Fuera a Junior le dan, mira, con el garrote y con el machete. Pero es verdad, es verdad. Pero eso, qué lástima que el líder hubiese sido mejor para el fútbol colombiano. Claro. Era mejor para el fútbol colombiano. Porque el Medellín, ¿qué tiene Medellín? Medellín, futbolísticamente, está muy, muy, muy tibio. Muy, muy mal. O sea, ganó dos partidos seguidos. Ganó dos partidos seguidos. Pero pronto, mándeme su nota de voz. Mándeme su nota de voz, por favor. Pero hay que avanzar el Deportes Tolima, que es el líder del campeonato, pensando en el bien del fútbol colombiano. Pero y eso, o sea, no entiendo. O sea, el bien del fútbol colombiano. Que yo lo dice porque Tolima hoy está en puestos de privilegio, está representando... Es que compañeros, ya es hora de mejorar, ya es hora de mejorar el rendimiento a nivel internacional. ¿Cierto? Y ya que la Conmebol no ayuda mucho en Copa Sudamericana, porque pone a enfrentar a los equipos de un mismo país, a excepción de Brasil y Argentina, es mejor que los equipos que futbolísticamente están bien avancen. En este caso, Deportivo Independiente Medellín, no es un equipo que esté bien comparación del Deportes Tolima, que lo eliminó en un partido, listo, da el avance. Pero era mejor. ¿Cómo le pasó hace un año? ¿Cómo le pasó hace un año? Hace un año yo no lo estaba mal. Pero consideras que el Tolima hubieses, o crees que el Tolima tendría una mejor actuación en el torneo internacional? Para mí, sí. Pero eso no lo sabes. Mira, Nacional de Paraguay, ahora ayer perdió con un cuenco. Pero es que Nacional de Paraguay eliminó a Atlético Nacional siendo décimo del fútbol paraguayo, donde hay dos equipos, creo, catorce equipos. Pero usted habla mal del fútbol colombiano y habló bien del paraguayo, porque pasó el paraguayo en décimo. Pero es que por eso, y en qué puesto estaba Atlético Nacional, también estaba malo. Por ahí abajo. Los equipos malos, los equipos malos, porque Nacional de Paraguay no tiene gran cosa y Palestina y LL ganó 2 a 0. A lo que yo voy es que, bueno, no soy brujo, David, no soy brujo. Pareciera. No soy brujo. Los dos. Pero, pero hoy, hoy uno mira, Deportes Tolima es líder, creo que hubiese tenido una mejor participación, porque estamos hablando de seis fechas. O sea, es un mini torneito ahí de seis fechas. En donde la constancia hubiese favorecido. Pero si lo tuvo el Tolima, lo tuvo el Tolima para hacer, es que yo no he podido entender, chicos, que me estén diciendo y que qué lástima por el Tolima, que el Tolima no pudo en casa con el Medellín, que lo eliminó. Ya, así de sencillo. Si hubiese sido tan bueno el líder del fútbol colombiano, hubiese pasado por encima, por el Deportivo Independiente Medellín y el Deportivo Independiente Medellín por su camiseta, su empuje, jugó los penales y doblegó al Tolima. Pero entonces, pierde el Tolima la oportunidad de pasar con su gente en su estadio y de todas maneras es una lástima para el fútbol colombiano. El Tolima no lo pudo rendir, qué pena con ustedes. Para mí eso es una lástima. Al igual que considero que, que por ejemplo, no, no, no. Usted se ha dado cuenta los partidos, ahorita los resultados usted lo va a ver, pero es que a mí también me sorprende los resultados ayer de la Copa Sudamericana. Porque es que equipos que uno considera que están mejor o que son mejores no terminaron avanzando. En el fútbol boliviano se enfrentó Real Tomayapo y terminó eliminando a Jorge Wisterman también por penales. Jorge Wisterman, un equipo un poco más de nombre en torneos conmebol. Pero te digo, ahora que voy a leer los resultados, el modo amarrete fue la tendencia de todos los equipos para llegar hasta los penales. Ese es el tema. ¿Cuántos goles hicieron? ¿Cuántos se fueron 0-0? El próximo rival del Junior, ¿no? Es que un partido, un partido, por eso digo, un partido no te define. El próximo rival del Junior de Águila, ¿no? Ah, sí. Ayer Coquín Bunido, ese no fue el que eliminó al Junior. Sí, ese mismo. Ayer eliminó a la Bucatólica. O sea, la Copa Sudamericana también no sé, o sea, está rara. Entonces, un partido no te define y a lo que yo voy a decir es que era mejor. Los presentes dicen otra cosa. No, pero el presente del Tolima era mejor. Y para mí, por el bien del fútbol colombiano, debió avanzar. Yo pienso en el fútbol colombiano, a mí no me da lástima el deporte de Tolima. En Ibagué eran clases con el equipo. Si piensas en el fútbol colombiano, el fútbol colombiano ayer, el fútbol colombiano ayer fracasó porque el líder perdió. Claro. Obvio, Juan, ¿cómo que no? Estamos hablando del líder. El fútbol colombiano. Del líder. Que puede hacer una digna presentación. Como Junior hoy está mal y puede que venga la Copa Libertadores y también regresemos para atrás. No, no, no. Y también toca hablar y comentarlo. Yo no los entiendo, la verdad. No, no, no. Es distinto, serio. Como que están de acuerdo a veces, pero a mí se me preocupa con el tema de la preparación que estamos también llevando con Junior. ¿Por qué tienen que poner el tema de Junior? Hoy miramos nacional, pero miramos del fútbol colombiano. Pero el espejo es Junior. Pero ¿por qué la preparación, Luis Ángel? ¿Por qué lo dices? Porque hoy los resultados tampoco son los mejores para Junior y es un equipo que hoy... ¿Pero crees que la preparación está ahí metido también? Claro, en todo. Yo creo que este mismo equipo de Junior hoy va a Copa Libertadores y queda eliminado en primera ronda de grupo. Pero ahora es que amanecieron brujos hoy todos. O sea, uno sabía que el Tolima iba a pasar, otro sabía que el Medellín también. Son los brujos, se suelta también la Alba Loto. Es que mire, el problema... Es una realidad. Eduard, Eduard, los equipos, listo, no ganan por nombre. El problema es que...